Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es viernes 13 de diciembre del 2019 y estas son las noticias. Reconoce gobernador Marco Mena estudiantes ganadores de la beca Los Mejores Mil. Estudiantes tlaxcaltecas agradecen el respaldo del gobierno del estado para poder continuar con sus estudios a través de las diferentes componentes del sistema estatal de becas. Corporaciones de seguridad y protección civil implementarán operativos especiales para estas celebraciones de fin de año. En Información Nacional ratifica Senado protocolo modificatorio del T-MEC. Y en El Mundo insiste Piñera en descalificar el estallido social en Chile. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos este viernes cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a presentar la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo, le saludamos y estamos más que listos para llevarle toda la información. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También nos puede usted seguir en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto nos puede usted hacer llegar sus comentarios, opiniones, puntos de vista, lo que quiera, lo que quiera esta tarde compartir con nosotros. Antes de ir a la información, saludo con mucho gusto a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana y quien nos va a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Ahora sí, ¿qué le parece? Póngase cómodo porque ahí van las noticias. Arrancamos porque el gobernador Marco Mena convivió con beneficiarios de la beca Los Mejores Mil, a quienes reconoció por ser un orgullo para Tlaxcala. Y tienen ustedes que sentirse primero muy orgullosos de ustedes mismos y también tienen que sentirse muy orgullosos de sus propias familias. Para que ustedes estén aquí, hubo un trabajo de años. Fueron las palabras que el gobernador Marco Mena compartió con estudiantes tlaxcaltecas que obtuvieron la beca Los Mejores Mil, con quienes convivió en el centro de convenciones. El sistema estatal de becas es una señal de reconocimiento al mérito. El mérito es importante. No solamente forja el carácter y da orgullo, sino que también hace que las sociedades se esfuercen y logren más. No quedan solamente a expensas de su inercia. Lo que queremos es reconocer el mérito de ustedes, el mérito académico, como una señal de que en Tlaxcala el mérito debe ser un valor superior de nuestra sociedad. Marco Mena destacó que los 1,007 estudiantes que obtuvieron la beca este 2019 son un orgullo para Tlaxcala. Ustedes lo están haciendo en el ámbito académico y tienen mucho de lo cual, por eso, sentirse orgullosos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Reconoció, además, el esfuerzo de los jóvenes que por dos años consecutivos han obtenido la beca. De quienes estamos hoy aquí también tuvieron la beca el año pasado. Un aplauso enorme para quien pudo, en dos años consecutivos, estar entre los primeros mil lugares de desempeño en educación superior en Tlaxcala. Me da mucho gusto que los tengamos aquí. El gobernador Mena cerró su intervención, resaltando el buen momento por el cual transita la entidad. Tlaxcala es un estado que crece, no todos los estados están creciendo y estamos creciendo a un ritmo notable. Crecemos a 4%. ¿Qué significa eso? Que hay inversión que genera empleos. De hecho, en los últimos años ha sido una inversión muy grande y la más grande en comparación con otro periodo similar. Más de 1.300 millones de dólares. Ustedes son, entonces, una muestra de lo mejor que significa ese esfuerzo de todos los tlaxcatecas en favor de la educación y también un signo de orgullo como señal de reconocimiento al mérito. Muchas felicidades y mi reconocimiento y cariño para todos. A Norales, ahora noticias. Y son los propios beneficiarios y estos jóvenes quienes agradecen el apoyo otorgado por el gobierno del estado y para seguirse preparando. Estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas en el estado reconocieron el respaldo del gobernador Marco Mena hacia la educación a través del sistema estatal de becas. Héctor Romero destacó que el apoyo mensual de 3 mil pesos que recibe a través de la beca Los Mejores Mil lo compromete a seguir esforzándose. Lo que a mí más me satisface es que mejoré mi puntaje del año anterior y mi puesto, ¿no? Entonces, fue una alegría muy grande para mí y para mi familia. Ana Karen Mendoza y Saray Flores agradecieron al gobernador Mena que las mujeres reciban 3 mil 500 pesos, lo que las incentiva a prepararse aún más. El gobernador está trabajando, está dando también su mayor esfuerzo para apoyarnos y me siento muy feliz de que nos esté apoyando con esta beca, porque en años pasados otros gobernadores no lo habían hecho y me siento muy contenta de que en este gobierno sí nos puedan apoyar a los universitarios que estamos echándole ganas. Estoy muy agradecida con él, que el apoyo que nos da nos está ayudando bastante a todos nosotros como jóvenes universitarios y pues muchas gracias, estoy muy agradecida con él. Por su parte, Ismael Minó resaltó que es grato que el gobierno estatal respalde a la educación para construir una mejor sociedad. Sí, pues realmente es muy bueno saber eso, saber que el gobierno del estado apoya. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Dos de la tarde con nueve minutos. Por su parte, el sistema estatal de becas se fortalecerá con un nuevo componente para el próximo año. Aquí los detalles. El secretario de Educación Pública del estado, Florentino Domínguez Ordóñez, destacó que para el próximo año el sistema estatal de becas se fortalecerá con el nuevo componente, la beca de superación familiar que anunció recientemente el gobernador Marco Mena. En entrevista, resaltó la importancia de esta beca que se otorgará a estudiantes tlaxcaltecas del tercer año de preparatoria, cuyos padres cuenten solamente con la primaria o menos años de educación. ¿Quiénes son? Todos los que van en el tercer año de educación media superior y que provienen de familias donde el papá o la mamá tienen un nivel de escolaridad máximo de primaria o menor a la primaria. Y entonces, para que estos alumnos no causen deserción y tengan más probabilidades de terminar la prepa y luego seguir a la universidad, es como se va a beneficiar con esta beca. Explicó que, con base en los datos del programa estatal Súperate, se identificará a los estudiantes que podrán obtener dicha beca. De entrada, estaremos revisando en dónde está aterrizando el programa del gobernador de Súperate, que está en este momento enfocado en 13 municipios y así sucesivamente, pero también iremos con todos los estudiantes, reitero, que estén cursando el tercer año de prepa y que sus padres tengan un grado máximo de estudios de primaria. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional, porque ratifica el Senado de la República el protocolo modificatorio del T-MEC. El Pleno del Senado de la República ratificó el protocolo modificatorio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá en materia comercial, así como dos acuerdos entre el país y Estados Unidos firmados el 10 de diciembre. Con 107 votos en favor y uno en contra del senador sin partido, Emilio Álvarez y Caza, se ratificaron esas enmiendas al T-MEC, acuerdo en materia comercial que ya había sido ratificado en junio pasado por la Cámara Alta y que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un video publicado en su cuenta de Twitter, consideró que la aprobación del Acuerdo Modificado del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá es una muy buena noticia. Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los niños fallecidos en la guardería ABC y se comprometió a garantizar atención de por vida a víctimas y familiares. El presidente de México dijo que apoyaba lo que había prometido Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la ayuda solidaria para que pudiera convertirse en un decreto presidencial y así poder mantenerse en el tiempo. Durante el encuentro privado con padres y madres, el Ejecutivo explicó que esa decisión estará siempre basada en lo que las víctimas estimen necesario, antes o después de la resolución de amparos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a Argentina como asilado político y refugiado, externó su eterno agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo y al gobierno de México por salvarle la vida. En su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió que se sintió en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos. Morales estuvo 30 días en México, país que le dio asilo político y refugio tras renunciar a la presidencia el pasado 10 de noviembre. La flor de Nochebuena es una de las plantas ornamentales que más se comercializan en el mundo en la época decembrina y los principales estados productores son Morelos, Michoacán y Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de esta flor en México superará este año la cifra de 19 millones de plantas a nivel nacional, mismas que se comercializarán en todo el país. Dos de la tarde con 14 minutos, momento de hacer una pausa, pero permítame rápidamente saludar a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de nuestra página en Facebook. Agradezco a nombre del equipo todos y cada uno de sus comentarios, sus saludos, sus buenos deseos, muchísimas gracias. Es el caso de Carla Soar, muchísimas gracias. Gracias, Carla, gracias por tus comentarios. A Rocío Castro Lira, una amiga del auditorio que siempre está muy pendiente de nuestras transmisiones. Roberto Medel dice, hola, personal de Ahora Noticias, quisiera enviar un cordial saludo a todo el equipo y darles las gracias por hacer e incluir el lenguaje de señas mexicana, que es muy importante, por supuesto, para la audiencia. Vamos a la pausa. ¿Qué le parece? No se vaya, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información local. En Tlaxcala, gracias a la ley de adopciones, se ha logrado reducir los tiempos en este proceso. El jefe del Departamento de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, Luis Peña Cruz, destacó que la ley de adopciones del Estado que entró en vigor el año pasado ha permitido restituir el derecho de 18 infantes tlaxcaltecas a vivir en una familia. Sí, es con la supervisión constante de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante estos 30 días hay visitas de las que no se les avisa a las familias solicitantes de adopción. Se les dan, obviamente, documentos legales para que ellos acrediten que tienen al niño a su guarda y cuidado. Luis Peña explicó que como parte del proceso de acogimiento preadoptivo, los niños deben convivir con su nueva familia durante 60 días y al cumplirse los primeros 30, los padres deberán presentar una solicitud para poder iniciar el trámite jurídico, el cual culminará con una resolución que ordene la expedición de su acta de nacimiento. Este acogimiento preadoptivo dura 30 días y tiene como finalidad que el niño viva 24-7 con la familia solicitante de adopción para comprobar realmente que el niño se adapta a su nuevo núcleo familiar. Si al día 31, mediante visitas, nosotros constatamos que todo va bien, iniciamos un proceso judicial con la expectativa de que al día 60, contado a partir de hoy, haya una sentencia que declare firme esta adopción y se emita una nueva acta de nacimiento en favor de este niño con su nueva familia. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Por otro lado, ya en breve, se pondrá en marcha el botón de pánico a cargo del Instituto Estatal de la Mujer. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate Flores, dio a conocer que la aplicación de botón de pánico, la cual fue pensada en velar por la seguridad de las mujeres tlaxcaltecas, ya cuenta con un avance de casi el 90%. Las tecnologías tienen sus avances, pero hemos cuidado, estamos cuidando hasta el mínimo detalle que cuando arranque no tengamos ya problemas. Estamos en fase probatoria, hasta ahorita vamos bien y donde hemos tenido algún detallito que no nos gusta, volvemos a buscar desatorarlo. En entrevista, Zárate Flores explicó que la aplicación móvil denominada Boni está diseñada por un grupo de jóvenes tlaxcaltecas, coordinados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Estará disponible en 2020 para celulares iPhone y Android. La idea es que arranquemos con las dos posibilidades, el smartphone y el otro que es el iPhone, entonces que vayan de la mano, pero va muy bien, va muy bien, y la idea es que esto ya funcione en el año que viene, ya a principios del año. Estamos siendo muy exigentes porque si les vamos a poner en la mano la posibilidad a una mujer que tenga una herramienta, que sí sea certera y eficaz, por eso estamos cuidando los detalles. La aplicación de botón de pánico enviará una alerta directa al centro de comando, control, comunicaciones y cómputo, mejor conocido como C4, para dar seguimiento en tiempo real en caso de una situación de riesgo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vela por la seguridad de las comunidades indígenas de la entidad. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado, resaltó que una de las principales funciones del organismo público autónomo es trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos originarios en Tlaxcala. Uno de los principales objetivos que tenemos en la Comisión es precisamente trabajar con nuestros pueblos y nuestras comunidades originarias. La defensa del náhuatl, del otomí, de los usos y costumbres, de la comida, de la forma de vestir, tiene que ver precisamente con la riqueza que nosotros tenemos por haber tenido la fortuna de nacer en este país y en este estado. Cid del Prado recordó que la CEDH puso en marcha una serie de caricaturas donde la protagonista, de nombre Malinali, es quien promueve la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, señaló que de manera interinstitucional desarrollan un proyecto para traducir a lenguas indígenas ordenamientos jurídicos a fin de que este sector de la población tenga acceso a ellos. Para todo este tema empezamos a tomar clases de náhuatl para poder entendernos, para poder comprender y para poder estar. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a tejer redes de comunicación con las instituciones y además con las organizaciones de la sociedad civil que manejan este tipo de cuestiones y que nos están ayudando precisamente para acercarnos a todos. Recalcó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos seguirá trabajando en construir un sistema de defensa más robusto que permita brindar certeza y pleno conocimiento de los derechos a todas y todos los tlaxcaltecas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Dos de la tarde con 22 minutos, como cada año la Navidad llega a Tlalcuapan, en donde las casas son adornadas con luces multicolor para el disfrute de los vecinos y visitantes que lleguen al lugar. Esto es Tlaxcal Extraordinario. En San Pedro, Tlalcuapan, se tocan con los dedos y con los labios los colores del arco iris. Por eso, en el siglo XX, cuando la Vía Láctea cubrió este lugar, sus habitaciones quedaron envueltas entre magia misteriosa de las estrellas. La Navidad al pie de la montaña, como se le ha denominado al adorno multicolor que ilumina a esta población perteneciente al municipio de Cheutempan, ubicado a las faldas de la Malinche, ha inspirado múltiples escritos y ha sido motivo de investigaciones. Isaías Bello, historiador y originario de esta localidad, compartió lo sucedido durante su fundación un 10 de octubre de 1533. Tlalcuapan se distingue por sus tradiciones de carácter religioso que heredaron tras la colonización y la evangelización. Los habitantes de aquí, de San Pedro Tlalcuapan, se nos quedó mucho de la evangelización y por eso todas nuestras fiestas religiosas tienen un tinte especial. La Navidad no podía ser ajena a esto. Y por eso aquí tenemos desde la letanía lauretana hasta los cantos de para pedir posada, para quebrar la piñata, etcétera, todos son en lengua náhuatl. Por ello, los habitantes de Tlalcuapan integran a las nuevas generaciones para preservar no solo sus tradiciones, sino la lengua materna, el náhuatl. Y como parte de esta Navidad, después de que en 1965 se introdujo la electricidad, las luminarias o fogatas con las que iniciaba la convivencia se cambiaron por series multicolor y una gran variedad de adornos que envían los lugareños que han emigrado a Estados Unidos. Había como una especie de concurso de quien arreglaba mejor su nacimiento. Mis paisanos no han olvidado a mi pueblo y participan. En el caso de la Navidad, pues nos envían muchas cosas para el adorno de las casas, para el adorno de los templos. Así fue como inició la magia del lugar que hoy convoca a miles de visitantes que año con año acuden a apreciar una diversidad de nacimientos y adornos navideños a la par de degustar diversos productos característicos de la región que se venden durante el recorrido. Por ello, con días de anticipación, vecinos de esta comunidad se organizan para adornar no solo su casa, sino calles enteras. Nos organizamos mediante silbidos, además, ¡eh, compadre! Ni somos compadres, pero bueno, vamos a trabajar y sí salimos todos los vecinos, y nos reunimos, convivimos un rato y arreglamos la calle. Cada año modifican el adorno y es un orgullo para los habitantes recibir a tantos visitantes. Es algo especial, vaya, porque nosotros podemos decir que muchos visitantes vienen y es mucho agrado que vengan a visitarnos. Este 2019, el tradicional desfile con el que queda formalmente inaugurada la Navidad al pie de la montaña se llevará a cabo la noche del 16 de diciembre, evento que no se puede perder para ser testigo de lo que logra la convivencia y preservación de las tradiciones en este lugar. Con imágenes de César Vázquez, edición Carlos Palacio, Lorena Temolcín, Ahora Noticias. Y vamos, ¿qué le parece esta tarde a la charla en Ahora Noticias? Y es un gusto recibir a Juan Manuel Reyes, quien es locutor de la XTT Radio Tlaxcala. Pues mire, se viene un evento importantísimo y por eso la presencia de también conocido como Juanma, quien nos va a platicar de este evento. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí y saludando al auditorio. ¿Por qué no nos platicas de este magno evento que se llevará a cabo, si no me equivoco, el próximo lunes en el recinto ferial? No, esto va a ser en San Luis Teolocholco. Ah, sí es cierto. De hecho, pues bueno, el agradecimiento a ellos porque estamos en coordinación precisamente con el ayuntamiento de Teolocholco. Entonces para nosotros es algo padre, ¿no? O sea, ya terminó lo que es el arrancón grupero. Entonces nosotros también hemos decidido, bueno, pues continuar con esta fiesta y lo vamos a hacer el próximo 16 de diciembre en el arrancón navideño. Es sin duda un evento para ir a bailar. Hay grupos importantes de los que nuestro auditorio, el auditorio de Radio Tlaxcala, ha hecho sin duda sus grupos favoritos. Sí, sin duda alguna. Aparte, déjame comentarte los grupos que vienen. Vienen los socios del ritmo, unos grandes señores que ya llevan más de cinco décadas de trayectoria. O sea, han tenido ya participaciones incluso con Alexander Dacha, Big Metra, Yurem, por mencionar algunos. Y pues bueno, hemos visto que ese grupo ha evolucionado. O sea, desde la balada hasta pasando un poquito por el rock and roll, el sky. Y pues bueno, ahorita con todo lo que hacen ya bailable. Entonces es algo padre tener a un grupo de este calibre. Pues para nosotros es algo genial, ¿no? También vienen los chicos Aventura, también vienen con nosotros. Un grupo que pues bueno, ya ha estado también muy activo. Y sigue hasta la fecha, sigue muy activo con todo su público. Y por supuesto también viene Master Cumbia. Master Cumbia también nos van a hacer bailar. Ahora, sin duda alguna, pues estos señores también la están armando. Y pues bueno, también teníamos que traerlos. Ellos tenían que estar aquí. Y la Sonora San Andrés de Ángel Grande, pues ellos ahorita también con todo su ritmo que están teniendo aquí con nosotros. Pues bueno, claro que tenían que estar con nosotros en el próximo arrancón navideño. Así es. Entonces, amigos, amigas del auditorio, que nos ven y nos escuchan esta tarde, no lo olvide, el próximo lunes, allá en Teolocholco. Así es. El arrancón navideño, ¿no se lo puede usted perder? No, definitivamente no se lo pueden perder por nada. El mundo allá los esperamos. Y hay gente que obviamente pues no es de allí. Pues bueno, están invitados. Están invitados, Mario. Entonces, bueno, pues todo el equipo también que vaya a bailar. Nosotros queremos seguir la fiesta y si ya terminó lo del arrancón grupero, queremos seguirla con el arrancón navideño. Ahí está. Pues mi querido Juan Manuel Reyes, locutor del XCTT Radio Tlaxcala, muchísimas gracias por tu visita. Y por allá nos vemos. Claro que sí, allá nos vemos. Gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Estamos de regreso y mire, una adecuada relación entre los poderes es vital para el desarrollo de Tlaxcala. Así lo señaló el secretario de Gobierno, José Arón Pérez Carro, en el informe del presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Al rendir su informe de actividades, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Muñoz Cuautle, destacó el compromiso de este organismo para fortalecer la democracia en el Estado. En el Teatro Chicoténcatl, Muñoz Cuautle, detalló algunas de las acciones que han desarrollado como pleno. Para lograr dicho propósito, como se dijo, dividimos en tres ejes la organización de las actividades, tribunal abierto, igualdad sustantiva y administración eficiente, y con base en ellos, cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones institucionales. La ruta que marcaron dichos ejes, nos llevaron a rediseñar los mecanismos de comunicación con la sociedad, a efecto de hacer de nuestras decisiones contenidos más accesibles y sencillos para todo público. En representación del gobernador Marco Mena, el secretario de Gobierno, José Arón Pérez Carro, resaltó el trabajo coordinado que existe entre los poderes del Estado. En la administración que encabeza el gobernador Marco Mena, estamos convencidos que una adecuada relación entre poderes debe de ser necesariamente de respeto, de coordinación y trabajo, para que en realidad les sirva a los tlaxcaltecas. Asimismo, celebró que este organismo trabaje atendiendo la igualdad de género en todos los asuntos y espacios laborales. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. 2.34, la Coordinación Estatal de Protección Civil está ya en constante comunicación con los municipios para que hagan uso correcto de la pirotecnia. El Coordinador Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez, destacó que durante las fiestas decembrinas mantendrán estrecha comunicación con las áreas municipales sobre la quema de pirotecnia a fin de prevenir riesgos a la población. Vamos a tener un acompañamiento puntual para que nos puedan mostrar desde los permisos, el convenio, el contrato por parte de la CEDNA y el convenio o acuerdo que hagan con el pirotecnico o la persona que va a prestar los servicios con el municipio y podernos de alguna manera ver que tengan efectivamente la documentación correspondiente para la quema. Lo anterior se acordó durante las sesiones de seguridad que se tienen con los municipios. Quedó dentro de los acuerdos, quedó por escrito, entonces ya es un tema que es un compromiso tanto municipios, Estado, para darle un seguimiento. Incluso estuvo persona de la Secretaría de la Defensa Nacional de la 23 Zona Militar, el cual es el encargado de la parte de la pirotecnia, en ese acompañamiento. De esta forma, reconoció el compromiso de los ayuntamientos de sumarse a las acciones de protección civil y lograr un saldo blanco en las celebraciones de fin de año. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Mientras tanto, el C4 intensificará la vigilancia en puntos con mayor afluencia como bancos y centros comerciales. Por las fiestas de fin de año, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como el C4, implementará un operativo especial para atender cualquier incidente que se registre durante esta época, informó la comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ana Belén Rúa Lugo. Implementaremos una orden general de operación para atender con mucha oportunidad cualquier llamada de emergencia al 911 relacionada con cualquier evento, pero particularmente durante diciembre el incremento del flujo es un mes importante. Nosotros estamos ya preparados para atender cualquier situación, tanto desde el área de videovigilancia como en la propia Centro de Atención en Llamadas de Emergencia, y nosotros estamos muy pendientes, muy atentos para cualquier situación. De esta forma se garantizará a la población mayor seguridad por la intensificación de la vigilancia en bancos, centros comerciales, tiendas departamentales, lugares donde existe mayor concentración de la población. Durante este mes tengan muchísimo cuidado con acudir a los bancos, que sean precavidos con las acciones que realizan, no contar con mucho efectivo, entonces realizar mejor sus transacciones vía banca en línea, entonces nosotros estamos muy pendientes, es un mes con una actividad, la actividad se incrementa y nosotros estaremos muy pendientes desde el C4. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Ahora vamos a las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadano ubicó sanos y salvos a los 22 excursionistas en el Parque La Malinche. Juan Salvador Sánchez Paez, titular de la Policía de Montaña, señaló que luego de recibir una llamada de emergencia 911, se informó del extravío de un grupo de personas, por lo que mediante las nuevas unidades adquiridas por el gobierno del Estado, un grupo de elementos con apoyo de equipo 4x4, ascendieron a poco más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ubicando a 22 jóvenes provenientes de Grajales, Puebla. Tras realizar una valoración, las personas no presentaban ningún problema de salud, toda vez que al encontrarse caminando mantenían su calor corporal, procediendo a su descenso a un lugar seguro y confirmar su integridad física. Cabe mencionar que los jóvenes, todos ellos familiares y amigos, solicitaron su traslado al punto conocido como La Venta, lugar donde se encuentran sus unidades y retirarse por sus propios medios. La Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de Tlaxcala, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y peritos especializados en diferentes materias, cumplimentaron una orden de cateo en el municipio de Santa Isabel Chiroshost de Tlaxcala. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal en recorridos de seguridad y vigilancia fueron abordados por el propietario de un vehículo automotor del Servicio de Autotransporte Federal de Carga, quien les informó que el vehículo estaba fuera de ruta, por lo que se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía. El Ministerio Público Federal solicitó una orden de cateo y en la complementación se aseguró una plataforma con siete bobinas de aproximadamente un 80 metros de diámetro, así como 165 bobinas de plástico de diversos colores y un inmueble. Todo lo asegurado se puso a disposición del Fiscal Federal. 2 de la tarde, perdóname usted, 2 de la tarde con 39 minutos es el efecto que hace Pepe Hernández cuando llega a dar los deportes. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás, amigo? Me da mucho gusto saludarte ya en esta tarde, en viernes, a mi querida maestra Miroslava también y, por supuesto, también a nuestro auditorio. Amigo, pues tenemos información muy importante, sobre todo del ámbito deportivo estatal, pero vamos a arrancar con temas internacionales, mi querido Mario. Adelante, te escuchamos, Pepe. Gracias, amigo. Auditorio, vamos a arrancar ahora deportes. Es que, sin duda, bueno, pues este fin de semana va a estar bastante bueno. Tenemos fútbol, pese a que ya se están acabando, pues muchas actividades, sobre todo en ligas importantes en el mundo, pero hay que acabarlo con broche de oro y así va a ser en el Mundial de Clubes y es que, precisamente, nuestros rayados de Monterrey mañana juegan en punto de las 11.30 de la mañana, tiempo del Centro de México ante el Al-Azat, que dirige un ex campeón del mundo español, Xavi Hernández. Y, bueno, pues a propósito, pues sabemos que las estadísticas no juegan, pero hay que decir que tienen muchas expectativas a que pasen los rayados del Monterrey, teniendo en cuenta que si le gana, bueno, pues estamos viendo en pantalla, la llave indica que iría contra el Liverpool, el campeón de la Champions League. Y, como no era para menos, es que comentarle que rayados de Monterrey tiene grandes posibilidades, pues la sorpresa la dio al darse hoy a conocer que es el tercer equipo más caro de la competición. Ya sé que su plantilla vale 93 millones 566 mil dólares. Solamente está debajo del Liverpool y del Flamengo. Así que, bueno, aunque sabemos que no juegan los billetes, sabemos que sí da una referencia de que tiene un equipo bastante fuerte y con grandes jugadores. Por lo pronto, mañana se conocerá, pues ya, si rayados de Monterrey pasa a semifinales para enfrentar al equipo de Liverpool, 11.30 de la mañana, no lo olvide, el Monterrey en el Mundial de Clubes. Y cambiamos de información, pero no dejamos el tema del fútbol, porque precisamente el arbitraje juega un papel muy importante, sobre todo en los partidos. Y, afortunadamente, en Tlaxcala están creciendo cada vez más, pues esos talentos en donde no solamente están dirigiendo en ligas de tercera o cuarta división, e inclusive ya llegan a dirigir en la Liga MX en categorías infantiles y, por supuesto, juveniles. Aquí le presentamos todos los detalles. La final sub-15 de la Liga MX tuvo toque tlaxcalteca. Estuvieron presentes los silvantes José Arturo Baños Ortega y Ángel Jiménez Jiménez como abanderados. Fue una oportunidad de oro, premio a la constancia que ambos nazarenos han presentado en los diferentes sectores del balompié nacional, donde han tenido presencia. Bueno, pues, se siente emoción, se siente una sensación dentro de tu pecho que es incomparable, ¿no? Tanto trabajo, tanto esfuerzo para llegar a eso y que salgan las cosas, se hagan, se hagan realidad tus sueños, es una cosa muy linda que se puede compartir. Pues, más que nada, un pequeño logro, más no el objetivo, ¿no? O sea, como tal es un logro, un pequeño escalón, pero para mi carrera yo siento que es bastante bueno, porque en el profesional, pues, llevo un pequeño corto tiempo de dos años. Este llamado de Liga esperan para el próximo año mantenerla, porque ambos desean cumplir la meta de obtener un gafet internacional. Es complejo, ¿no? Porque sabemos de nuestras capacidades y a veces... Vamos a continuar con más información, sobre todo de temas estatales, deportivos y de fútbol, porque nuestros queridos Lobos de Tlaxcala van a cerrar con un partido pendiente este 2019. Lobos de Tlaxcala no pudo ante el segundo de la tabla y líder de grupo en la cuarta división Premier, Street Soccer. El marcador fue un dos por uno. Los goles fueron obra de Samuel Cortés y Esaú Gaona. Para los visitantes, por parte de los caninos, descontó Alfredo Muñoz. Tras la derrota, los dirigidos por Arturo Zempualteca buscarán cerrar muy bien este 2019 ante Borussia en partido pendiente. Va a ser un partido complicado y yo siento, le decía al profe Saúl, que va a ser el Partido Aguas para valorar realmente el nivel futbolístico de los muchachos. Va a ser un partido de fútbol y ojalá los muchachos salgan con entusiasmo, que están trabajando ahorita, ustedes lo ven, están entusiasmados por recibir este partido y son de los partidos donde los cuales ellos se motivan para sacar buenos resultados. Afortunadamente para este duelo y cierre del año, el profe Pecas cuenta con el plantel completo, a excepción del jugador William. El plantel está completo ahorita, de hecho el trabajo que se ha venido realizando es muy dosificado para que los muchachos no tengan ninguna lesión. Claro, los golpes de los partidos, ahorita el que está fuera de circulación es William, tuvo un golpe en la cabeza y no se ha podido recuperar, está en los estudios y ojalá se pueda recuperar pronto para que pueda nuevamente estar entrenando con nosotros. No lo olvide, Lobos de Tlaxcala jugará este sábado 14 de diciembre ante Borussia en el próspero Caguansi de Chautempan en punto de las 2 de la tarde. Pues mi querido Mario Auditorio, hasta aquí la información en Ahora Deportes, nos saludamos más adelante mi querido Mario a 7.30 de la noche en la emisión de Viernes Ahora Deportes y ya en la noche nuevamente contigo en la tercera emisión de Ahora Noticias. Pepe, muchas gracias, gracias, que tengas buena tarde. Gracias querido amigo, que tengan excelente tarde también. Y nosotros vamos a aprovechar en este momento cuando son las 2 de la tarde con casi 45 minutos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos, no se vayan. Una virgen que llevaba a su abuelita de mi esposa y la llevaba con una familia de Zacatelco, entonces año con año la llevaban a misa y la regresaban a su casa, entonces fallece su abuelita de ella y nosotros seguimos la tradición. Los padres de familia visten a sus pequeños hijos con atuendos indígenas para recordar a Juan Diego y participar del fervor guadalupano, así lo hizo Liliana González. Para que no se pierda, porque la han seguido toda mi familia, aunque mis papás no viven en Tlaxcala, yo la quise seguir aquí. Cientos de personas acudieron a los templos con sus imágenes de la Virgen para que fueran bendecidas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. El Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, redoblará esfuerzos para mantener nuestra ciudad capital libre de basura durante las celebraciones decembrinas. En esta temporada decembrina, el Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, redoblará esfuerzos para mantener a la capital libre de basura. Así lo afirmó el titular del área, Víctor Hugo Caguanzi. Ahorita en la temporada navideña, redoblamos los esfuerzos, tenemos promedio de 90 compañeros nuestros que trabajan en limpieza, en los tres turnos, y entonces hemos dado vacaciones muy escalonadas, a manera de que el servicio de limpieza en la ciudad no se vea con problemas. El funcionario municipal precisó que se pondrá mayor atención en las plazas de la Constitución, Juárez, Chicoténcatl y San Nicolás, así como en los bulevares Revolución, Guillermo Valle y Mariano Sánchez. Víctor Hugo Caguanzi detalló que actualmente cuentan con 10 camiones recolectores de basura. Realmente es un trabajo que hemos logrado muy bien, porque recordarás que hace tiempo solamente teníamos tres camiones, ya no nos dábamos abasto, teníamos rutas muy forzadas y ahora afortunadamente con esta decisión de la presidenta municipal de Ciudadanos de de haber adquirido 10 camiones, 2018, en este caso 19, prácticamente tenemos una ciudad de mejor atendida, en ese sentido. Precisó que diariamente se recolectan alrededor de 80 toneladas de basura en la capital tlaxcalteca, la cual es enviada al relleno sanitario tóncil ubicado en el municipio de Panotla. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. La regulación del ambulantaje en Apisaco favoreció al comercio formal, por lo que se espera un buen cierre de 2019, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en este municipio, Yolanda Domínguez Vázquez. Ahorita en Apisaco se ha regulado mucho la situación del comercio informal, eso favorece al comercio establecido, entonces nosotros aburamos que sea un beneficio de un 20%. Detalló que a través de un padrón se permite la operación regulada y ordenada de comerciantes ambulantes para que ambas partes registren ventas. Además, mencionó que los comerciantes, ante este repunte de ventas registrado en temporadas específicas, se abastecen con anticipación para cubrir toda la demanda de los consumidores, por lo que ya están listos para el fin de año. Preparándose, comprando sus insumos, comprando todo lo que ellos necesitan para la venta de diciembre, que es la más fuerte y que todo el mundo la esperamos comerciante, las esperamos porque es la mejor etapa, la mejor época de venta para todo el comercio. Y ahora vamos a conocer lo más importante de lo ocurrido a nivel internacional. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que con los hechos estallados en octubre se desató una ola de violencia sistemática y profesional, organizada con tecnología de punta que buscaba destruir. Aseguró que nunca había ocurrido y definitivamente se vivió algo que nadie anticipó. Al ser cuestionado sobre la imagen de dictadura de Chile frente al mundo por las últimas jornadas, Piñera aseguró que en Chile hay democracia y que se establecieron protocolos del uso de la fuerza con los máximos estándares internacionales. El incendio de una planta de reciclaje de disolventes y residuos industriales en Barcelona el pasado 11 de diciembre ocasionó un desastre ecológico en el río Besós. Al parecer una parte del agua utilizada por el cuerpo de bomberos para extinguir el siniestro no fue absorbida por el sistema de drenaje y llegó directamente al río, provocando un grave impacto en la fauna que ahí habita, entre ellos cientos de peces que han aparecido muertos. La Fiscalía de Barcelona ya investiga la causa de los hechos, así como el cauce del río para determinar la escala de daño a la fauna y las alteraciones que podrían presentarse a causa de los químicos que se filtraron. El número de víctimas mortales por la erupción del volcán Huacari, una isla remota en el noreste de Nueva Zelanda, se elevó a ocho, luego que este jueves fallecieron dos personas que resultaron heridas de gravedad. Las dos últimas víctimas mortales son dos hermanos australianos que murieron en el hospital como resultado de las heridas sufridas en la erupción. La Escuela de Gramática Knox de Sydney confirmó la muerte de dos de sus estudiantes en el desastre, Matthew Hollander, de 13 años, y su hermano, Beren Hollander, de 16 años. La Organización Mundial de Turismo informó que el número de llegadas de turistas internacionales creció a nivel mundial 4% en los tres primeros trimestres del año, 43 millones más que en el mismo periodo de 2018. Según el barómetro del turismo mundial, las llegadas sumaron 1.100 millones. En la temporada veraniega en el hemisferio norte, que va de julio a septiembre, el aumento fue moderado debido a la baja del crecimiento económico y mundial, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcó trabajó este 2019 para fortalecer sus programas académicos y así ser un referente educativo en la zona norte de la entidad. El director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcó, Aníbal Georgiaro, destacó que esta institución se consolida como una de las mejores en el estado, al contar con 12 perfiles deseables en docentes. También es importante señalar que en todos esos perfiles deseables 5 obtuvieron apoyo económico por algunos proyectos que están trabajando, son 5 profesores de tiempo completo que obtuvieron montos por 30 mil o 40 mil pesos y nos dieron un total de 200 mil pesos que recibieron para ir trabajando sus proyectos. Este 2019 el instituto también logró resultados positivos en el premio de estímulo docente. En materia también de esta educativa, logramos la certificación en lo que es la norma energética, la 50 mil uno, es un trabajo que se viene realizando a lo largo del año y que alcanzamos los estándares que nos están marcando la casa certificadora. Entonces logramos esto, obtuvimos la cédula de conocer como una entidad en el estado que podemos evaluar. Jorge Aro enfatizó que pertenecer al Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales permite garantizar que los docentes cuentan con la capacitación continua de calidad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. A su vez, el ITEA prioriza el trabajo con los municipios que tienen mayor rezago educativo. El director del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, José Javier Vázquez, destacó que para el 2020 se fortalecerán diversos planes y programas de atención para disminuir el rezago educativo en Tlaxcala. Vamos a hacer una reunión, un balance de cómo programamos, a dónde vamos a enfocar más las baterías de analfabetismo. A los municipios que están más preocupantes, ahí vamos a enfocarnos al analfabetismo. Y los otros, en dónde está más secundaria y a distribuirnos, dónde primaria, dónde secundaria. Adicional a esto, el personal del ITEA se capacitará en nuevas tecnologías para mejorar los resultados que este 2019 fueron positivos. Innovaciones nuevas, tenemos que hacerlo. Tenemos pensado darle herramientas tecnológicas a los técnicos docentes para que facilite el trabajo más favorablemente. Pero hay nuevos retos. Por ejemplo, Sacualpan, ya nada más contamos con 50 analfabetas. Entonces, sería el primer municipio que se levante en ceros. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Dos de la tarde con 58 minutos, ya nos vamos. Muchas gracias por el favor de su atención. Le invito a que nos acompañe a las 5 y 6 de la tarde en Avances Informativos o bien a las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. A nombre de todo el equipo, les deseo que tenga muy buena tarde. Gracias. Gracias.